Así que nada, yo nada más les quiero presentar a Jorge que muy amablemente siempre nos acompaña y nos acompaña con la capacidad de todo lo que es las quintas ruedas, el cuidado que debemos tener consideraciones y sobre todo porque la quintas ruedas es un repuesto de seguridad, altamente de seguridad, donde no debemos tener ningún riesgo. Así que yo los dejo con Jorge, Jorge por favor que nos puedes dar un pequeño resumen de experiencias, que te ponemos en los mercados de Pérez también, ha habido varias veces antes de pandemia, y bueno ya nos ha dado también otras caras. Así que nada, yo los dejo con Jorge que nos va a absorber de todas las ruedas. Con todo gusto, gracias Matías. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Vargas, nuestra empresa representa Joss International en el producto hecho en Estados Unidos. Ya hemos dado en alguna ocasión y hablo con algunos de los vendedores también de ustedes, y pues hemos, hay alguien de cerca de un camión en reversa creo. Ya en alguna ocasión hemos hecho capacitaciones de Joss en cuanto a los tipos de quinta rueda que nosotros tenemos, que manejamos varios tipos. Joss, sin embargo, ahorita que... Joss, de Galay, ¿cuál es su rupe? Péstame por favor. El gordito ese que faltuvo tres veces. Chicos, por favor, por favor colocarse en silencio. Gracias. Y lo que queremos es ver muchas veces si algo de lo que me preguntan bastante y de lo que me he estado enfrentando, no solamente con ustedes, sino con otros clientes, es cuál es la quinta rueda o cómo debemos escoger pero qué consideraciones debemos tener en cuenta al momento de escoger una quinta rueda para nuestro cliente. Son consideraciones previas a la instalación. Entonces, la primera aclaración que quiero hacer, que no está en la capacitación, pero que es importante hacerla, es que Joss, ustedes manejan Joss hecho en Estados Unidos y manejan Joss hecho en Brasil. Las diferencias principales son la colocación de la manilla, las de Joss Brasil vienen del lado del pasajero y Joss Estados Unidos viene del lado del conductor. Luego las medidas, ya que las nuestras vienen en sistema imperial, es decir, en pulgadas, venimos en 6 pulgadas de alto, 7 pulgadas, 8 pulgadas, 9 pulgadas, dependiendo de lo que se requiera, y ellos lo manejan en milímetros y utilizan además una plancha corrugada de metal entre los bastidores y el tractocamión. Entonces, esto es importante. Y esa es la primera consideración, que no está incluida dentro de la presentación, pero que se me hace bien importante, sobre todo por que ustedes manejan ambos tipos de quinta rueda. Todos ven la presentación ahí, no se ve. Cualquier persona que me diga que sí, está bien. Se ve bien, se ve bien, Jorge. Gracias. Perfecto. No sé cuál es la mecánica para dudas y preguntas, pero quien quiera, no sé si lo hacen por chat, o si lo ponen en el chat y una persona encargada me la lee, o pueden interrumpir. A mí no me molesta para nada la interrupción de preguntas. Pueden hacerlo, pero no sé cuál es la mecánica, me ajusto a cualquiera de ellas. Nadia, ¿te parece que lo hacemos mediante el chat? Mejor para tener un orden. Nadia te va a ir ayudando con las preguntas en el chat, Jorge. Perfecto. Muchas gracias. No hay problema. Entonces, vamos a tratar tres temas, que son la selección de la quinta rueda, la ubicación de la quinta rueda, y la seguridad de la quinta rueda, que son tres temas bien importantes. Así que los vamos a tratar como temas genéricos, porque no nos influencian directamente a la marca, pero sí es importante tener este tipo de información. Como les digo, no solo para mi marca, sino para cualquier marca, y es una ayuda que le estamos dando al cliente. Entonces, por eso es de ahí la importancia. Dentro de lo que es la selección de la quinta rueda, vamos a hablar de la clasificación en capacidades, altura de la quinta rueda, que es bien importante. Siempre nos están preguntando la gente si compro la de seis, si compro la de ocho, si compro la de nueve, y si queremos que sea estacionaria o deslizante. Y hay diferencias también entre ambas. Lo primero, vamos a hablar de las fuerzas de operación, y hay que entenderlo bien, las fuerzas de operación que actúan sobre una quinta rueda. Y estos los vamos a encontrar en diferentes momentos. La primera de ellas es la fuerza vertical, y esa es la fuerza que vamos a tener hacia arriba o hacia abajo. Lo vamos a poder sentir al momento del enganche, que va a empezar a trabajar la suspensión y las llantas, ayudando a controlar ese peso. También lo vamos a sentir en un bache, dentro de las carreteras. Vamos a tener también un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Lo vamos a tener a la acelerar y al frenar. Y hay que sumar también la fuerza de inercia. Vamos a tener una fuerza de inclinación. La fuerza de inclinación es cuánto voy a torcer el remolque o semirremolque, creo que le llaman ustedes o rampla, en determinadas curvas o con determinadas cargas. De eso vamos a hablar también. Y la fuerza lateral, que es la fuerza de inercia al momento de un giro, o bien básicamente al momento del giro. Esas son las cuatro fuerzas que actúan sobre una quinta rueda. Vamos a ir viendo cada una a partir de ahora. Entonces, la primera es la fuerza vertical. Esta fuerza es muy importante porque es dentro de las quintas ruedas, por lo menos las que son hechas en Estados Unidos, se manejan dos fuerzas, que son la capacidad de arrastre y la capacidad vertical. La capacidad vertical va a estar dada por el peso de la carga, que en este caso la carga son 64 mil libras. ¿Por qué solo marcamos 32 mil libras sobre la quinta rueda? Porque las otras 32 mil están marcadas sobre las llantas. Entonces, ambas van a estar sobre el centro del eje. Si lo ven, va a estar sobre el centro del eje, pero al mismo tiempo está dividido en 32 mil aquí y 32 mil. Entonces, realmente sobre la quinta rueda solo vamos a tener 32 mil. De la quinta rueda superamos nosotros esa capacidad vertical, por lo cual no tenemos ningún problema. ¿Cuándo podríamos tener un problema? Cuando tenemos el peso completamente hecho hacia adelante en el remolque o cuando tenemos un peso completamente hacia atrás. De ahí la importancia de balancear los pesos al momento de la carga. No sé si han tenido en algún momento también capacitaciones con, no sé con qué empresa trabajan las partes de carga, si con Kinedine o con Ankra. Ellos tienen muy buenas presentaciones también del acomodo y su gestión de las cargas para tener pesos balanceados. Eso es importante tomarlo en cuenta al momento de hacer la carga para no sobrecargar la quinta rueda o algún eje. Tenemos la fuerza de operación. Vean que aquí ya sí estamos hablando de 65 mil libras, porque en esta sí vamos a tener hacia adelante, hacia atrás un impacto. ¿Cuánto es más o menos la resistencia de rodaje? ¿Y por qué hablo de la resistencia de rodaje? Aquí estamos hablando de que cuando yo acelero o freno, tengo una carga de 65 mil libras que voy a tener que empujar. ¿Cuánto más o menos voy a tener o cuál es la resistencia de rodaje a la que me voy a enfrentar cuando acelero? Más o menos a 1950 libras, que es un factor que se utiliza internacionalmente y aproximadamente es un 3%. Este impacto de fuerza es muy tomado en cuenta en carreteras llenas de agujeros o de baches. ¿Por qué? Todo este tipo de carreteras vamos a tener que vencer o seguir venciendo esta fuerza de inercia para poder resistir. Aquí está actuando sobre esto. Hay un impacto sobre el anillo recibidor y hay un impacto sobre el seguro de la quinta rueda. Y ahí la importancia de que estos dos componentes, en el caso de JOS, sean intercambiables. Por ejemplo, en una calle con mucho bache o con mucho desnivel donde tengo que estar venciendo constantemente esta fuerza, vamos a tener un mayor cambio de anillo y de seguro por el impacto recibido. Pero la quinta rueda sigue intacta, entonces hace que sea mucho más durable en el tiempo. Esta es una de las fuerzas, la fuerza de inclinación. Es una de las más importantes porque es de la que mayor se reciben quejas. Y sucede cuando del lado, como un ejemplo, tenemos el lado derecho está en un plano y del lado izquierdo se sube un montículo. Ahí tenemos una inclinación. ¿Qué sucede cuando tenemos una inclinación? Recordemos que la quinta rueda tiene bases rígidas. Entonces, cuando tenemos una inclinación, y me pasé aquí pero ya me voy a volver, vamos a, justo en el ejemplo como esta, que tenemos el lado izquierdo levantado y el lado derecho sobre el suelo, vamos a tener una inclinación que cae directamente sobre el lado derecho de la quinta rueda, apoyándose sobre esto. ¿Ok? Vamos a liberar la presión que tenemos del lado izquierdo y vamos a acumularla del lado derecho. ¿Qué implicaciones tiene esto? Esta implicación tiene que vamos a sobrecargar tanto el plato pero también vamos a intentar estirar las bases sobre la cual estamos instalados. De ahí la importancia que la instalación se haga de la mejor manera, utilizando todos los agujeros para tornillo y tuerca, dando los aprietes adecuados, etcétera. Algo importante es que nuestras quintarruedas no están diseñadas para, no es que no lo puedan hacer, pero no tienen el diseño perfecto para trabajar con líquidos, porque el líquido al momento de girar tiene una inercia de fuerza y entonces constantemente estamos en un vaivén hacia un lado y hacia el otro y aunque no se nota en las llantas, sí se nota en la fuerza que hacemos sobre el plato y sobre las bases, dando como resultado tres consecuencias. Uno, vamos a ver más pandeada la plancha del remolque o de la rama ampla o del, no sé cómo llaman ustedes, o de la cama plana. Vamos a tener un doblez porque ella está intentando hacerse así de un lado hacia el otro. Vamos a tener por consecuente un desgaste más pronunciado sobre las esquinas como en este caso de la quinta rueda y eventualmente podríamos tener microfracturas en la parte interna de las bases de la quinta rueda. Nosotros nunca hemos recomendado que se utilicen quinta ruedas hechas en Estados Unidos para el transporte de líquido. Como les digo, no es que no funcionen, es que su diseño no es enteramente para ese propósito y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, no, ok. Ninguna, Jorge, no. No hay ningún comentario en el chat. Parece que no hay ninguna duda, Jorge. Perfecto. Listo. Ahora vamos a ir con las dos clasificaciones, la clasificación de carga vertical y con la capacidad de barra de tracción. Ok. De carga vertical, que es lo que estábamos hablando hace un rato, básicamente vamos a tener 32 mil libras y la capacidad de la quinta rueda va hasta las 45 mil libras de capacidad vertical. De ahí que muchas veces encontramos, o por lo menos, al menos en Estados Unidos, nosotros no fabricamos de ninguna otra capacidad vertical las quinta ruedas debido a que se supone estamos partiendo del hecho que las cargas van a ser balanceadas y que no tenemos tantos agujeros en carretera. Pensamos que 45 mil libras de capacidad vertical es un rango suficiente para poder atender un mercado. Sin embargo, entendemos también que algunos de nuestros competidores que aumentan la capacidad vertical ya que el cliente entiende o comprende que puede tener una mayor durabilidad en la quinta rueda, lo cual no necesariamente va a ser cierto. Y lo otro es que muchas veces tratan de comercializar o intentan comercializar esas quintas ruedas de mayor capacidad como quintas ruedas para el transporte líquido lo cual tampoco es correcto. No me lo preguntaron, pero para el transporte de quintas ruedas la quinta que se debe utilizar es una compensadora porque ella compensa esa inclinación que sucede. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que incrementar el ángulo vertical cambia la fuerza de la viga pero no afecta la durabilidad del mecanismo. En este caso podríamos cambiar el ángulo pero la viga va a cambiarla pero no va a cambiar la durabilidad de todo el equipo. Es lo que les quería comentar. ¿Ok? En esto no existen estándares de desempeño y los rangos no están sujetos al resultado de la prueba. en el caso de nosotros ¿qué les queremos decir? Que los rangos altos no necesariamente es lo que les decía que aumentando la capacidad vertical no estamos asumiendo no podemos asumir que la quinta rueda va a durar más. Entonces, eso es importante porque sé que hay muchos de los clientes que quieren quintas de mayor capacidad vertical porque están apelando a que eso va a aumentar la durabilidad y no necesariamente. podemos aumentar la durabilidad con prácticas diferentes o con modelos diferentes de quinta rueda pero no necesariamente con con mayor capacidad vertical. En cuanto a la capacidad de la barra de tracción aquí estamos hablando del tirón. Nosotros hablamos de un índice de capacidad de 150.000 libras de rastre y una carga de operación de 2.000 libras. ¿Qué quiere decir esto? Que eran los 1.950 que hablábamos hace un rato que aproximadamente vencer esa fuerza me va a tomar 2.000 libras adicionales a la carga del equipo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Y estábamos hablando de 64.000 libras principalmente que fue lo que hablamos hace un rato que es la carga que se maneja en Estados Unidos comúnmente. ¿Qué queremos decir? 62.000 libras más las 1.950 que aquí ya lo traducimos en 2.000 y nosotros damos 150.000 libras de rastre. Quiere decir que estamos dando una gran capacidad extra en el arrastre del equipo. ¿Para qué una gran capacidad extra? porque esta fuerza este tirón horizontal lo estamos hablando cuando el vehículo está en plano pero tenemos que tomarlo en cuenta cuando tenemos inclinaciones ya sean positivas o negativas obviamente estoy hablando hacia adelante y hacia atrás. Ajá. altura de la quinta rueda algo muy importante que notamos nosotros en el mercado es que la gente no toma en cuenta la altura de la quinta rueda a qué me refiero la gente llega y dice bueno yo la quinta que estoy utilizando es de 8 pulgadas quiero una de 8 pulgadas pero la pregunta que nos debemos de hacer es si cuando hablamos de esas 8 pulgadas estamos tomando en cuenta el remolque o el remolque queda caído o queda levantado ¿por qué sucede esto? por utilizar diferentes fabricantes de remolques no es lo mismo que yo utilice un remolque o que use una plataforma o que utilice un remolque o que utilice el remolque que hizo un amigo mío en Trujillo entonces cuando tenemos esas diferencias de remolques vamos a tener diferencias en alturas y en materiales y ahí que tenemos que tratar de homogenizar o estandarizar nuestras flotas o las flotas de sus clientes para que todos tengan la misma altura y poder trabajar de una mejor manera se supone que cuando nosotros trabajamos la altura el espacio entre el acople y la quinta rueda debe ser mínimo ¿para qué? para el momento de hacer reversa bajamos un poco la manilla y ya engancha pero lo que estamos buscando es que quede lo más a cero grados posible ¿ok? ¿qué pasa si no hacemos esto? si no se toma en cuenta la altura del remolque y del vehículo cuando antes de instalar la quinta rueda empezamos a tener daños acelerados de la barra candado podemos tener dificultades de acoplamiento y en la parte de dificultades de acoplamiento puede ser desde que hago un acoplamiento en falso hasta que golpeemos dentro de la operación el acoplamiento por ejemplo muchas veces tenemos una mayor altura en el tractocamión porque por decir algo ponemos una quinta rueda más alta más elevada y el remolque es más bajo entonces cuando tratamos de hacer el acople casi que la pura orilla del quimpín pega el seguro del remolque y sucede que dos cosas o quebramos el arillo de soporte que está en la quinta rueda o bien hacemos un acople en falso y tenemos caídas de las cajas esas son dos cosas importantes y aparte el daño que le estamos provocando al perno reír no estoy diciendo que el acople es lo más suave del mundo porque es una operación dura de fuerza pero si estoy diciendo que entre más alineado en cuanto a altura tenemos remolque quinta rueda y tractocamión vamos a alargar la vida útil de la quinta rueda porque la de nosotros es diferente y eso se lo pueden confirmar muchos clientes no es que la competencia no tenga fracturas o micro fracturas al momento del impacto con el con el quimpín quiere decir que ellos la reparan a través de soldadura en el caso de nosotros es más notable porque es una pieza plástica de alta durabilidad pero cuando se quiebra con impacto la gente dice esta quinta rueda no me sirve sin embargo cuando lo analizamos de una manera detallada nuestra quinta rueda es más favorable para el cliente porque nada más cambia la quinta rueda cambia perdón el anillo pone uno nuevo y ya la quinta rueda quedó intacta otra vez sin embargo cuando aplicamos soldadura en el caso de por mencionar un competidor si no sé los demás pero creo que dejaste compartir tu pantalla ya no veo tu presentación no no dejé de compartir pero puedo volver a compartir ¿Puedes confirmar si soy yo entonces soy yo ok sigue ok 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 se ve perfecto entonces lo que tratamos es de que se cambie el anillo y tenemos una quinta si no hacemos este este proceso este procedimiento que tenemos es que cuando hay un impacto hacia la quinta rueda y hay esa microfractura cuando se aplica soldadura esa soldadura está debilitando el resto de la parte metálica entonces de ahí que la altura de la quinta rueda es especial no necesariamente tenemos que aplicar la misma altura de la quinta rueda anterior muchas veces tenemos que trabajar en conjunto con la flota y decirles hey yo sé que ustedes serían una de 8 pulgadas pero probablemente hemos visto mucha mala operación y una de 6 tendría una operación más suave al momento del acople y desacople por la altura que tiene por la cantidad de remolques en la misma altura que manejan etcétera 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 entonces eso es lo que manejamos con respecto a la altura de la quinta rueda les repito la altura de las nuestras vienen en pulgadas y las de los europeos vienen en milímetros después la otra característica la de la americana se instala directamente sobre los bastidores y la europea o brasileña se instala sobre una lámina corrugada metálica dudas con respecto a la altura de la quinta rueda parece que no porque continuemos al menos para mí está claro y para mí está claro no te preocupes que luego va a haber un examen ahí todos van a sacar 20 excelente ok otra característica cuando escogemos la altura de la quinta rueda es al momento de la inclinación que es al momento de la inclinación muy común cuando estoy saliendo del predio a la carretera o cuando estoy metiéndome a hacer una descarga porque por lo regular hay algún tipo de rampas y esa rampa vamos a tener una inclinación hacia adelante o hacia atrás sobre los bujes de la quinta rueda y podemos llegar a tener impactos del remolque sobre los bastidores dañando algunas otras piezas o bien podríamos tener un no acceso a la manilla al momento de la liberación son otros dos factores que debemos de tomar en cuenta cuando hacemos esto cuánto debe de ser la altura entre 6 pulgadas y 13 pulgadas aquí está mal escrito entre 13 pulgadas máximo y 6 pulgadas mínimo ok esto es la altura que debemos de verificar entre los bastidores y el techo del remolque obviamente tomando en cuenta la característica anterior de que la altura permanezca idéntica para el remolque con el tractocamión entonces entre 13 y 6 beneficios de ok selección de quinta rueda estacionaria versus deslizante esta es otra pregunta muy común que me hacen muchas veces vamos donde el cliente y me ha pasado con algunos de los vendedores de ustedes que me dicen jorge tenemos esta quinta rueda si si la tenemos y mi pregunta es el cliente tiene diferentes largos de remolques eso es algo importante y esto es una introducción muchas veces vamos al cliente y la quinta rueda que le vamos a ofrecer es la misma que él está utilizando o con la cual venía el camión nuevo y no necesariamente es la quinta rueda adecuada a qué me refiero las quinta ruedas deslizables vienen en la mayoría de los tractocamiones de alto valor pero no necesariamente es una quinta rueda que ellos requieran para su operación ahorita vamos a ver las diferencias entre ambos primero beneficios del estacionario es una quinta rueda de peso ligero que no pesa mucho una pregunta cuando es que recomiendan estas quintas ruedas deslizantes tú dices que vienen normalmente instaladas en el OM en un equipo original de alto valor pero cuando es que el fabricante recomienda este tipo de modelo ya vamos a ir a esa parte yo creo que ya en la siguiente filmina viene porque si hay características que debemos tomar en cuenta para ponerla si no lo que estamos haciendo es haciéndole gastar más dinero al cliente esa la pura verdad hablemos ahorita la estacionaria y ya creo que en la siguiente filmina a ver viene ya lo del adelizante entonces en lo que la estacionaria es una quinta rueda de peso ligero que quiere decir que no vamos a aumentar el peso del tractocamio sustancialmente es más comparado a otras quinta ruedas del mercado la de nosotros tiene misma durabilidad y menor peso montaje de peso ligero que quiere decir que también para el momento de montar desmontar reparar es mucho más sencilla y bajo costo aunque yo sé que ahorita nadie me va a pegar al techo pero siguen siendo ruedas relativamente económicas aunque todo ha subido tanto que ya no queda nada económico y requiere de una aplicación constante este sería tal vez un no beneficio que quiere decir que yo ocupo siempre tener el mismo largo de remolques al momento de trabajar voy a explicarlo más con respecto a adelizante deslizante reventa del vehículo quiere decir que yo tengo puedo revender cuando ya me voy a hacer del vehículo puedo revenderlo a un mayor valor porque la quinta rueda es más cara flexibilidad de aplicación la mayor característica de las quintas ruedas deslizables es cuando mi cliente tiene remolques de 20 pies y de 40 pies en ese momento cuando yo tengo 40 y de 20 debo de mover la quinta rueda hacia adelante o hacia atrás para afectar mi eje de gravedad y mi maniobrabilidad del tractocamión con el remolque entonces de ahí que la característica de flexibilidad de aplicación es la más importante yo la recomendaría respondiendo a la pregunta de Nadia si mi cliente tiene diferentes largos y tipos de remolques es definitivamente un cliente que requiere una quinta rueda deslizable que otro cliente la necesitaría el cliente que tenga un que tenga solo vehículos no tiene remolques y él le trabaja diferentes tipos de clientes con diferentes tipos de remolques tiene un cliente que tiene cajas secas tiene un cliente que mueve portacontenedores tiene otro cliente que maneja granos tiene otro cliente que maneja gama plana como tengo diferentes tipos de clientes me beneficiaría para la operatividad de mi tracto camión y maniobrabilidad me beneficiaría tener una quinta rueda deslizable por supuesto que la maniobrabilidad mejora y comodidad para el operador porque comodidad al momento de la conducción es más fácil hacer cálculos para el momento del parqueo y desembarques es mucho más fácil cuando tenemos una mejor maniobrabilidad nos estamos afectando positivamente la comodidad del operador no sé si eso responde a tu pregunta nadie si porque gracias quedó mejor quedó más claro porque si a mí los chicos también varias veces me han hecho la misma pregunta exacto y sucede que vamos donde clientes que tienen un solo tipo de remolque y el cliente tenía originalmente un analizable y le queremos volver a vender la analizable y a veces podemos perder la venta por eso por creer que nada más hay que vender la cliente ya tenía ok esta es la parte de la ubicación de la quinta rueda donde la vamos a ubicar para maximizar el rango de peso promedio del vehículo el RPPV ok donde la vamos a situar si estamos hablando de una quinta rueda fija la vamos a situar en el 95% de las veces ahí por ahí una pregunta ok yo leo la pregunta porque ya la leí de todo en eso dice para un camión que viene de fábrica con quinta rueda marca fontaine es intercambiable con una quinta rueda americana aquí es importante que marcas el camión puede hablar o escribirlo yo no lo escuché al menos perdón no no escuchó muy bien pero de repente lo puedes escribir juan al gente no no dijo ok si si originalmente trae fontaine se supone que fontaine viene instalada en vehículos americanos entonces la de nosotros calzaría perfectamente aquí tenemos dos opciones para entrecambio la opción uno es que primero me tendría que al modelo de la quinta rueda pero en el 80% de los casos podemos quitar la quinta rueda de fontaine dejar las bases de fontaine y nosotros tenemos un modelo especial de quinta rueda que cae sobre los brazos o sobre los hombros de fontaine y calza perfectamente esa es la primera opción de intercambio que tenemos y es posible hacerla la segunda opción es ver qué tipo de bastidores tiene porque hay bastidor ancho y bastidor angosto entonces dependiendo de la que tenga podríamos poner una quinta rueda nueva desde las bases cualquiera de las dos lo podemos hacer entonces en resumen si se puede hacer y lo otro es verificar la altura porque si mal no recuerdo todas las alturas vienen a 8 pulgadas todas las que salen todas las quinta ruedas que salen de fábrica son de 8 pulgadas original pero ya para aftermarket tenemos de 6 hasta de 9 en incremento de una pulgada no sé no sé responde a su pregunta Juan ok entonces paso número uno vamos a determinar la carga de rango de peso del vehículo promedio y para esto lo que vamos a hacer es pesarlo ok y vamos a utilizar esta fórmula para poder determinar dependiendo de la distancia entre los ejes donde vamos a colocarla ok y el rango donde vamos a situarla va a ser del centro del eje de la primera rueda del tándem incluso podemos moverlo hasta esta está mal instalada hasta el eje del segundo tándem y ese rango eso es en la deslizable verdad y vamos a poder moverlo con esta fórmula para determinar cuál es la posición más idónea aquí vamos a determinar la distancia frente al boogie alguna pregunta hasta aquí parece que ninguna porque continuamos identificar los límites de nuevo estamos hablando de la del tipo de remolque del tipo de quinta rueda deslizable aquí en mi experiencia esta es mi experiencia en el mercado hay diferentes tipos de carga sin embargo la que más vendemos nosotros es la de carrera de 24 ok que ahí vamos a tener de acuerdo a la fórmula anterior una carrera de maneral entre 92 pulgadas a las 104 pulgadas y se va a deslizar ella 24 pulgadas desde adelante hacia atrás de hecho creo que como dos personas dos personas de ventas de ustedes me han preguntado y en ambas ocasiones les he cotizado la de 24 todas tienen el mismo precio pero la que más se vende la de 24 y la segunda más vendida la de 36 pero están disponibles desde carriles cuando dice carrera de manera lesta es el riel que distancia va a recorrer de adelante hacia atrás y tenemos desde las 12 pulgadas hasta las 72 pulgadas pero como les digo vamos a concentrarnos prácticamente en la 24 y con eso estamos cubriendo tendría que ser un caso muy especial para que nos salgamos de ese rango esto es prácticamente lo mismo de los límites que tenemos que verificar de distancias básicamente algo importantísimo esto es sumamente importante y va relacionado también con altura y va relacionado con la inclinación al momento que tenemos el vehículo en un lugar plano pero el remolque sigue en un lugar elevado podemos tener una inclinación en donde el remolque o la articulación se va hacia adelante y ahí tenemos que procurar que mínimo vayan a quedar cuando ya estamos tocando el límite podamos tener 4 pulgadas de distancia entre el escape o entre la pared del tractocamión y la pared de el remolque ya una vez inclinado ok seguridad de la quinta rueda vamos a ver perdón los diseños de los competidores nuestros en cuanto a seguridad y vamos a hablar del de just esta a mí me gusta mucho porque muestra aquí aquí están nosotros ok alguien me puede decir bueno no aquí dice la marca yo les iba a preguntar pero está la marca la de holland la mayor característica esta es la quinta rueda y el quimpín queda alojado en medio de los dos seguros sin embargo muchas personas me han comentado a mí que esto cuando ya tiene un desgaste puede liberarse y liberar la carga vean que quien hace la fuerza de sostener hace exactamente la misma fuerza de cierre la fontaine podríamos decir que tiene un diseño un poco mejor porque el quimpín si bien queda alojado aquí en esta parte tiene contacto directo al momento de los giros con una muela pero quien no permite la salida es una barra candado el modelo de fontaine se parece mucho más al de nosotros sin embargo manejan mayor cantidad de resortes ellos manejan tres resortes nosotros manejamos dos resortes y nosotros manejamos solamente cuatro piezas móviles y en el caso de ellos manejan una dos tres cuatro cinco seis seis piezas móviles dos más que nosotros en el diseño de como ven esta es la barra candado esta es la pieza móvil estos son los resortes que utilizamos y el resto no se mueve nada entonces hace de una manera muy segura el trabajo de nuestra quinta rueda adicional podemos colocar aquí un candado para que la manilla no se libere si nosotros o si el operador no quiere entonces tiene esos dos seguros adicional al momento del embarque digo del embarque al momento del acople cuando ella acopla tiene unas guías en la parte inferior de la quinta rueda que hace prácticamente imposible que tengamos enganches en falso y esas serían todas las consideraciones las tres consideraciones que debemos de tener al momento de la selección de una quinta rueda qué objeciones qué dudas qué comentarios reciben de sus clientes con respecto a la quinta rueda o qué problemas hemos visto porque también cuando vemos un problema en una quinta rueda lo más fácil es ver qué fue lo que le falló para entender qué quinta rueda podemos ofrecerle a mí me ha pasado que la quinta rueda no es la que falla sino no es la aplicación correcta por eso me pareció bien importante esta charla para escoger mejor una quinta rueda dentro de los diferentes tipos que tenemos que como les decía al inicio todas tienen la misma capacidad preguntas dudas parece que no Jorge creo que está bueno estas láminas de diferencias entre las la 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 diferencia creo que eso está bastante claro y como dices tú no es que falle la quinta sino de repente que se han seleccionado mal una quinta rueda en una lámina anterior mencionabas que la más comercial era la de recorrido de 24 puede ser sí la 24 pulgadas ya dime ese recorrido 24 es cuál en todo caso me pregunto qué recorrido tiene la quinta rueda que nosotros compramos a ustedes la que es de 8 pulgadas la la USM la USM la la que ustedes me compran se instala en el medio de los dos ejes y ahí trabaja ella no se mueve en el caso de esta exactamente en el caso de esta estamos hablando de la ubicación de los rieles deslizantes para que ella pueda correrse hacia adelante o hacia atrás listo gracias continuamos entonces básicamente esta toda la presentación una presentación corta nada más de selección de quinta rueda como les decía está enfocada más en términos de cómo escoger bien una quinta rueda claro no si si eso está perfecto me ha quedado claro no sé chicos ustedes tienen alguna duda es el momento es el momento hola buenas tardes una consulta adelante Jorge te saluda Boris mira buena parte de los clientes me consultan o tienen dudas respecto a la capacidad de arrastre de las quintas ruedas le damos el dato pero si nos puedes darte como información cuánto mínimo de arrastre tienen la fabricación en general y la segunda pregunta tiene que ver con el valor de si lo si lo podrías explicar ok esto estaba aquí ok todas las quintas ruedas de JOST tienen 150.000 libras de arrastre o de capacidad de arrastre todas absolutamente todas lo que mencionábamos anteriormente era que por ejemplo vamos a ver aquí un remolque tiene 64.000 libras en promedio y estamos hablando de que vamos a tener se supone de una manera ordenada 32.000 libras en la parte de la antena y 32.000 libras en la parte trasera 64.000 libras y 64.000 libras y estamos tomando valores en Estados Unidos esas 64.000 libras son las que vamos a arrastrar la de nosotros 150.000 libras y para vencer una inercia en plano supone que la fuerza extra al peso nominal va a ser de 2.000 libras aproximadamente que son realmente 1950 que lo hemos redondeado a 2.000 y como decir es que la capacidad de arrastre de nuestra quinta rueda más bien está sobredimensionado con respecto a la capacidad requerida de hecho nunca hemos tenido nosotros un reclamo de capacidad de arrastre en donde hemos tenido y no un reclamo sino una anotación es en la capacidad vertical así que las que utilizan más de 150.000 libras en capacidad de arrastre son aplicaciones especiales por lo regular en madera en minería o en ingenios de azúcar que son los tres que yo he visto que utilizan diferentes aplicaciones y por lo regular van a utilizar una quinta rueda de tres y media pulgadas que nosotros no la fabricamos en Estados Unidos esa solo se fabrica en Brasil y en Alemania no sé si eso responde a su pregunta sí gracias Jorge hay una pregunta ¿cuáles son las fallas más comunes en las que pueden incluir los clientes en la instalación de una quinta que posteriormente puedan acarrear un reclamo? la altura es la que yo más común veo la altura por mucho es la que más se ve la segunda bueno en cuanto a altura lo que vamos a tener son impactos sobre el anillo acoginador y impactos o desgastes acelerados de la muela esos son digamos los dos que vamos a tener y por ende un desastre constante en el recibimiento de la quinta rueda un caso más común podría ser las bases muchas veces se escogen bases que no son más adecuadas no sé si se acuerdan en la capacitación anterior la vimos hace mucho tiempo no creo que se acuerden pero que nosotros tenemos diferentes tipos de bases para diferentes anchos de este de tractocamiones entonces muchas veces también tienen que hacer adaptaciones a los bastidores para poder hacer una buena instalación que no es no es no es tan necesario cuando escogemos bien las bases pero eso yo creo que serían los dos fallos más importantes y que no se toma en cuenta la como tercera opción no se toma en cuenta la fuerza la fuerza ya les voy a decir para mostrarlo aquí la fuerza de carga inclinada sobre todo en líquidos con carga viva como ganado porcino vacuno en donde vamos a tener especial desgaste en los bordes entonces las tres las los tres factores más importantes serían altura tipo de bases y la carga del cliente para entenderla si vamos a tener una carga de inclinación serían los tres factores más importantes o los tres errores que más se cometen al momento de escoger ok Jorge muchas gracias hay otra pregunta creo hay otra pregunta consulta la altura por defecto la altura por defecto de las quintas instaladas en un camión americano son de 6 pulgadas o también pueden venir con una de 8 pulgadas la más común que se vende para digamos nosotros les puedo decir que nosotros le vendemos las quintas o muchos de los camiones de Kenworth salen con nuestra quinta rueda y quiere decir que nosotros se las vendemos y esos vienen con 8 pulgadas de altura esa es la más popular que traen la de 8 pulgadas de altura algunos Freeliner hechos en México también ya están saliendo con 8 pulgadas de altura que como les digo es la más popular de hecho es la que nosotros más vendemos la de 8 tanto en el aftermarket como en el equipo original ok Jorge gracias chicos alguna otra pregunta que ya estamos casi al cierre de la capacitación parece que no Jorge parece que ya no tenemos más consultas más preguntas aquí hay una aquí hay una a ver yo os ha ofrecido yo os ha ofrecido quintas para cisterna de combustible pregunta no 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 porque nosotros al menos en Estados Unidos no manejamos no no tenemos nada compensado para para eso no manejamos nosotros para esos sistemas ok o sea quintas ruedas fabricadas en Estados Unidos no no en Alemania me parece que sí no las de Alemania sí creo que Alemania sí tiene nosotros en Estados Unidos no ok y es el otro día leía como nota adicional el sistema de carreteras de Estados Unidos yo no sabía eso cuando se diseñó se diseñó para que fuese lo más plano posible por el tipo de maquinaria que utilizaron eso me lo encontré en un libro un día de estos que no he estado buscando esa información pero lo encontré por el tipo de maquinaria que utilizaron al momento de la construcción de muchas carreteras era maquinaria que no podía subir cierto nivel de pendiente por ahí estaban los grados y por tanto entonces Estados Unidos la mayoría de sus carreteras interestatales son tan planas eso es un dato curioso y por tanto no forzamos tanto las quintas ruedas con líquidos y por tal razón en Estados Unidos sí se puede utilizar para transporte de combustibles solo como una nota nada más para que lo tuvieran en cuenta rueda está recomendada para entonces más que nada para para pista y no trocha y no también para trabajos extremos ni el heavy duty que le llamamos trabajo pesado para que ¿qué consideraciones deberíamos tener cuando cuando se ofrece esta quinta rueda al cliente tal vez preguntarle qué tipo de operación va a tener o en dónde la va a instalar correcto yo siempre pregunto cuando me llevan donde un cliente siempre pregunto el tipo de carga que va a manejar y si me comentan si es carga viva o carga viva hablemos de animales cuando ustedes dan una curva con animales en un remolque todos se van a ir para un lado entonces es muy parecido al movimiento del líquido y obviamente cuando el líquido de baja de baja densidad entonces va a correr más rápido para un lado y hacia el otro tal vez un líquido más pesado más denso no vaya a tener tanto problema pero siempre pregunto yo esas dos y siempre pregunto el tipo de recorrido que hace ok veo que ya no hay más preguntas en el chat tampoco chicos ya vamos estamos terminando la reunión ¿tienen alguna otra pregunta? ¿les quedó claro? creo que todos tienen claro la charla Jorge te agradezco mucho el tiempo que haya sido una capacitación abierta como bien dices tú no necesariamente enfocada en el modelo que tú nos ofreces sino en general en general de cómo escoger una buena quinta rueda para poder ofrecer al cliente y evitar también reclamos o el malestar del cliente ¿no? exactamente es un repuesto es vital en el tema de la seguridad de la carga y del mismo conductor ¿no? exacto exacto al contrario agradezco a ustedes por la oportunidad y las veces que sea necesario igual yo hablo con varios de los vendedores ahorita se me van los nombres pero hablo con varios de los vendedores de ustedes y ellos saben que tienen toda la apertura para poder comunicarse conmigo en cualquier momento en alguna ocasión no respondo pues es porque estoy en una reunión o ocupado pero trato de comunicarme con ellos lo antes posible muchas gracias Jorge más bien si después me puedes pasar la presentación para yo compartirla con los chicos con todo gusto no hay ningún problema muchas gracias Jorge entonces estamos bueno Katia no sé si me estás escuchando estamos dando por terminada la capacitación del día de hoy le agradezco mucho su participación su disponibilidad en el tiempo y por supuesto las ganas siempre de compartir todo lo que él sabe con nosotros chicos a ustedes también agradezco su participación a sus preguntas así que nada nos estamos viendo hasta una próxima y bueno y los clientes que nos están escuchando invitarlos a nuestra página web que nos sigan y que ahí van a aparecer los siguientes cronogramas de las capacitaciones del mes y de los próximos meses gracias Jorge un abrazo conversamos en internet gracias a todos gracias Nadia excelente capacitación gracias Jorge gracias a todos los participantes hasta una nueva oportunidad hasta luego hasta luego bye gracias chao